Antes de luego al secretario general, gracias por estar aquí en esta reunión de comunicación y gracias a todos a él, el licenciado Juan Pablo de Brotas. Gracias por estar aquí. Y bueno, es muy querido porque se siente, se ve y se escucha nuestro amigo Américo Simón. Gracias. Gracias. La verdad es que es un gusto conseguir y compartir la rosa que hay en chocolate en la que es de Calama. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy esta es la primera de cuentas, eso espero, si nos dan la oportunidad todos ustedes como amigos, como amigas, que por cierto lo decían, este chocolatito y este arroz espero decirles que no las acercó Roberto Aramón, fue a proporcionar apoyo de muchos de ustedes como amigos a esta gente. Y lo comento porque le decían esto, yo no quisiera yo que esto fuera un hecho político, quisiera yo que fuera una convivencia de amigos, porque para mí el líder de la SINOP Américo Simón y cada uno de ustedes los conocido, muchos amigos. Así es que muchísimas gracias y bueno, le dejo la palabra a nuestro amigo Américo Simón. han sido fechas importantes, las fiestas de sembrina siempre fue una oportunidad para estar en familia, para hacer un recuento de lo que significó el año 2022 y la entrada del 2023 nos da oportunidad de reflexionar, nos da oportunidad de renovar nuestros deseos, nuestras aspiraciones y yo solamente quiero decir a todos ustedes que uno de mis deseos, que uno de mis deseos más importantes es que este próximo año, el que me presto a todos ustedes y su familia tenga salud, tenga éxito y prosperidad. Es el deseo de un amigo de ustedes que siempre va a estar agradecido por todo lo que ustedes ya saben, el acompañamiento, el afecto, la amistad, la latitud que nadie debe de contar, eso siempre lo van a tener de parte de su amigo Américo, su primera partida. ¡Muchas gracias, Américo! ¡Américo! 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 Desde la rosca que hoy vamos al jardín, recordando los chiles de llenos que nos hizo Luchita y que fue lo que sanamos el 24, recordando que hace un año también estuvimos aquí, Angie, por aquí andabas, quizás en realidad, pues te divide, no tanto de periodistas, pero decirles de verdad que son recuerdos muy gratos, que todos ustedes, son parte de mi familia ampliada y qué bueno que hoy la generosidad y la novedad de nuestro amigo Roberto Alarcón nos permite estar aquí. Por eso, Roberto, decirle gracias, decirle que vamos a atesorar esta y todas las convocatorias que nos haga y decirle también que lo queremos mucho con un amigo, el cariño, 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 el cariño. Gracias. Decirle de verdad a Adolfo Ramírez Arana, pues que siempre han tenido muestras con sus amigos cariños, muestras de cariño, de respeto y por supuesto que también agradezco muchísimo que estas puertas para todos nosotros siempre las hemos encontrado abiertas. Gracias, Adolfo, por tu curiosidad, gracias por tu opinión mía y de verdad, no creerlo de todos los presentes, te agradecemos que siempre seas tan feliz como en estas puertas también. Adolfo Ramírez, muchas gracias. Quiero saludar a Paraguay, a Paraguay, a Paraguay, a Paraguay, a todos los amigos que nos damos. Aquí cita, Maravay está aquí con nosotros, la importancia de reunirnos significa también que estos propósitos de 2023 sean de seguir creciendo en el gran equipo que somos y la gran familia que somos. Hemos encontrado en el paso de los años muchos retos y juntos los hemos superado. El 2023 viene con más retos, pero el fundamental es seguir unidos, que sea un año de trabajo, que sea un año de reflexión y que sea un año también para reencontrarnos los que durante mucho tiempo hemos estado quizás aparte, este va a ser un año de recuento y de reencontradicimiento, porque les digo una hermosa, el próximo año ya parece que estamos lejos, pero no es así, ya en 2024 está la vuelta de la esquina y ese año, para mí que ese año va a ser fundamental para todos nosotros, porque se vienen muchos cambios y porque se nos va a exigir muchas cosas y para eso vamos a estar listos, siempre y más que nunca listos y unidos para tratar el futuro juntos y así ganando la victoria. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias, gracias! Bueno, yo creo que no era algo político, pero si ya en México hablaba bastante, es una reunión de líderes, pues es indiscutible que es político, pero sin duda, el cariño, la aprecio, el darles la bienvenida. En esta que es su casa, la señora, siempre será bien recibido, señor. Estas son sus oficinas, este es su salón, estar acompañado entre extraordinarios, amigos, líderes, siempre viste, o mismo, este salón y la CFE. Sin duda, el poder compartir la rosca de vellos, ya es mujer de alumnas, porque ya me quedaba mi camisa el día de hoy, ya me afecta, que es muy satisfactorio. ¡Gracias! Tenga un buen año, en tres pasos, en jueves. Nosotros siempre, si queremos trabajar, como dice el medio, está la vuelta de la esquina del ritmo, y en tres pasos, va a ser muy bien, y en este, no pueden ser, muchas felicidades, muchas gracias por la invitación. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias.